¿Cuál es la relación concreta que nos permita a nosotros decidir si a los mismos se les puede atribuir? ¿Cuál es la relación concreta que nos permita a nosotros decidir si a los mismos se les puede atribuir? ¿Cuál es la relación concreta que nos permita a nosotros resolver la cuestión que se nos plantea? Tenemos que tener esos datos. Bueno, esos datos son ahora ipso facto inmediatos porque es algo que se me ha dicho hoy a la mañana a última hora, son las cinco y media de la tarde, o se me confiere un plazo a presentarlo por escrito, razonando debidamente con nombres y apellidos. Es para resolver la cuestión... Bueno, pues estas personas son indudablemente miembros de la lista fantasma, son personas que han visto perjudicadas por la decisión de la ciudad autónoma donde aspiraban una vivienda y de hecho salen en una lista y de la noche a la mañana esa lista es anulada. Evidentemente nuestra postura es que a estas personas se les ha hurtado la posibilidad de optar a una vivienda de promoción social de la ciudad autónoma en calidad de perjudicados, lógicamente esa es la postura. Es decir, de la noche a la mañana, algunos de ellos incluso han pagado para estar en esa lista, se ven que no tienen opción alguna a poder estar reclamando sus legítimos intereses. Esta parte evidentemente no puede compartir los argumentos o las explicaciones que acaba de hacer el letrado de la acusación particular, además de adherirnos a lo que han dicho los compañeros anteriormente, en primer lugar este letrado ha entendido que se ha dicho efectivamente en plural que alguna de esas personas que conformarían la acusación particular han pagado por estar en la lista. Creo que es literal, tal y como se ha dicho y como se habrá escuchado. Al margen del reconocimiento o no de la comisión o no de un delito, esto es cuestión que le compete a esas personas, no a este letrado, lo cierto es que lo sitúa, y volvemos a recordar, el auto de la audiencia provincial cuando resolvió aquellos recursos de apelación contra la desestimación de la medida cautelar, lo sitúa no como perjudicados de un delito, sino en todo caso como beneficiarios. Beneficiarios. ¿Cómo beneficiarios? Al menos aquellas personas que se han reconocido públicamente por el letrado, que han pagado por estar en la lista. Luego, ahondando en ese terreno esclarecedor de a quién se está representando, lo primero que habría que exigirle es que clarifique quiénes son los que han pagado, para tener muy claro quiénes son esas personas de la acusación particular que son beneficiados en todo caso por la comisión del delito y no perjudicados. Gracias. Gracias.